Pese a ser la vía de acceso a la escuela Caminos del Inca, la calle es casi intransitable. Igual cuando llueve se hace un destrozo total e incide directamente a los jóvenes. Hace dos años el municipio construyó aceras y bordillos, incluso les cobraron la contribución especial, pero los adoquines nunca llegaron. Están ubicados en la cooperativa Músculos y Rieles, sector de Caupichu, al suroriente de Quito. Están hechos los bordillos todo, pero la calle no arregla, no termina, no hay quien haga, no se preocupa la cooperativa o el que administra la cooperativa. A esto se suma que no hay tapas en las alcantarillas, volviendo las trampas mortales para los niños que van a clases. Siquiera está unos seis metros adentro de profundidad el sifón. Eso significa también un peligro para poder transitar con estos jóvenes. Llamado urgente, pues han empezado las lluvias y una desgracia podría afectar a quienes diariamente usan esta vía. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.